Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Esta propuesta desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, aprovechando la visita de una docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, nos referimos a María Inés Peralta, que nos visita. Gracias por venir y estar aquí en los estudios de Unirío TV. Gracias a ustedes. Le comentamos a la audiencia que está, en conjunto con la profesora Patricia Acevedo, en el marco de una jornada de formación acerca de juventudes, derechos, educación y la relación universidad-territorio. ¿Cuál es el eje de la propuesta? Y comentanos de qué experiencias vienen en la mañana del miércoles. Bueno, muy bien. Nosotros venimos, tanto Patricia Acevedo como yo, de una carrera de trabajo social que tiene una larga trayectoria, tanto en su formación académica como en su vinculación con el medio. A punto tal que nuestras carreras, bueno, la práctica académica y de formación curricular existe desde el primer año en adelante. Eso ha hecho que en las discusiones y definiciones sobre la función de extensión universitaria, esta carrera tenga mucho para aportar. Y tanto teóricamente como en experiencias realizadas. Es así que la invitación que recibimos del equipo de extensión, que desarrolla un proyecto en la escuela en Barrio Obrero, y la charla que vamos a dar hoy a la tarde, tiene que ver justamente con esto que vos decís, que sería el enfoque de derechos desde una perspectiva tanto institucional como territorial, y en particular en el trabajo con adolescentes y jóvenes. Entonces esta mañana estuvimos en esta escuela de Barrio Obrero trabajando con un equipo de los docentes y coordinadores y estudiantes de la carrera de educación que hacen su práctica comunitaria. Estuvimos trabajando en un taller sobre el enfoque de las juventudes, las formas de concebir a los jóvenes, las preocupaciones que desde el mundo adulto tenemos que tener para poder comprender la realidad de los jóvenes y en función de esto abordar su derecho a la educación. Claro, ¿y cuáles son los principales desafíos que se enfrentan los jóvenes hoy? ¿Cuáles son sus derechos vulnerados, violentados? Bueno, el principal desafío en términos de derechos de los adolescentes y los jóvenes es comprender cómo se construyen los derechos. Y esto requiere reconocer procesos históricos y reconocer tanto avances que ha habido en nuestra sociedad en el reconocimiento de los derechos de la niñez que se plasma en una cantidad de normativas y legislación que se han ido aprobando desde que se aprobó la convención en adelante que realmente nos posicionan como en un escalón mejor o superior porque al haber normas que reconocen los derechos de los niños eso obliga a las instituciones a que esas normas sean respetadas y esos derechos sean respetados. Y eso hace que todas las instituciones, escuelas, universidades, centros vecinales, clubes deportivos la familia misma, los medios de comunicación revisemos los modos con los cuales nos dirigimos y abordamos la realidad de los chicos. ¿Sabes por qué? Porque en términos generales pareciera que todos queremos lo mejor para los niños y los jóvenes pero nunca nos cuestionamos o rara vez nos cuestionamos qué es lo que nosotros entendemos que es lo mejor para ellos y si somos capaces de entender lo que ellos están requiriendo y lo que ellos están necesitando. ¿Y cómo hacer justamente para ayudar o realizar tareas universitarias sin caer en estas miradas por allí adultocéntricas, en algunos casos marcado por la cuestión de clase en algunos casos también marcado por la propia lógica universitaria de la extensión? Claro, eso es fundamental y por supuesto la universidad tiene muchísimo para aportar en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que nos aporta justamente la función de extensión? Y si vos querés, en términos más generales, ¿qué es lo que nos aporta la universidad? El poder trabajar con otros actores sociales externos a la universidad. Lo primero que nos tiene que aportar es a replantearnos nuestros propios interrogantes y abrir un poco los oídos y tener una capacidad de escucha diferente. Porque lo que caracteriza al conocimiento universitario es esta ubicación como en la parte superior de la estructura del conocimiento. Pareciera que porque somos universitarios somos portadores de la verdad. Y en realidad es necesario poner en cuestión muchísimos paradigmas del conocimiento científico que en la historia de la modernidad parecía que iban a aportar a superar todos los males de la humanidad. La desigualdad, la discriminación, la explotación irracional de los recursos naturales y vemos que eso no ha sido así. O sea que desde el conocimiento universitario tenemos muchas cosas que desaprender y volver a aprender. Eso en todas las áreas del conocimiento. Bueno, en esta en particular que tiene que ver con la realidad de los niños, los adolescentes, la juventud y la educación. Nosotros, la posibilidad del intercambio entre estudiantes universitarios y estudiantes de otros niveles del sistema educativo, el poner en común sus condiciones de vida, sus contextos, sus deseos, sus preocupaciones, sus proyecciones, permite que además de hacer un aporte a los jóvenes de los barrios, desde la educación y desde cómo enseñamos en la educación, nos replanteamos las preguntas desde el trabajo social, desde distintas carreras o disciplinas que se enseñan en la universidad, uno puede redefinir paradigmas y replantearse conceptualizaciones y teorías desde las cuales después intervienen. María Inés, le invitamos a hacer la primera pausa de este programa y ya seguimos con más diálogos. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia de María Inés Peralta, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de María Inés Peralta, docente de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de Córdoba, nos visita, como decía, en el marco de esta actividad, como decíamos en el primer bloque, invitadas junto a la profesora Patricia Acevedo, se me estaba yendo el apellido, María Inés, por las cátedras de Sociología de la Educación, de la carrera del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también por las cátedras de la práctica profesional de la carrera justamente de trabajo social. María Inés, abordando la vasta experiencia que tienen en la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cuáles vislumbran que son las principales problemáticas de los jóvenes de sectores populares? Bueno, las principales problemáticas de los jóvenes de sectores populares, justamente retomando algo de lo que trabajábamos en el taller de esta mañana, me parece que es la instalación de que ellos son un problema. Y eso se ve, bueno, cuando nosotros estamos acá hablando de los jóvenes, es porque estamos formando profesionales en educación, en trabajo social, en psicología, etc., que nuestra función es intervenir en las problemáticas sociales. Entonces hablamos de los jóvenes en tanto se constituyen en un problema. Claro. Es como que lo que está instalado en la sociedad es la delincuencia juvenil, el embarazo adolescente, el ocio improductivo, etc., etc. Fíjate vos que en general cuando hablamos de ello, hablamos de los problemas que ellos significan. Y eso hace que queden en un segundo plano las cosas que sí son. Pero eso, esto que te digo, es una característica de cómo se ha construido la idea de juventud en nuestras sociedades. Como las construimos desde el mundo adulto, las construimos como los problemas que el mundo adulto vemos en los jóvenes. Entonces ese es uno de los principales problemas que ellos creo que tienen, aunque ellos no los enuncien así. Sí, que son mirados, tomados en cuenta o tenidos en cuenta cuando son un problema. Eso es algo muy común ya que estamos acá en los medios de comunicación. Justamente hemos estado la semana pasada en la presentación de un producto del Observatorio de Medios de lo que hace la Universidad Nacional de Córdoba, siguiendo los noticieros de Canal Abierto. Y uno de los característicos, los datos que nos han dado, es que la cuestión de la niña y la juventud como tema no existe. Tiene un cero coma no sé cuánto, o sea, no es una temática que se trata. Entonces nosotros venimos proponiendo y trabajando que los niños y los jóvenes puedan ser noticia a partir de las cosas que sí hacen. Y si uno presta atención, hay una enorme cantidad de actividades a nivel territorial y comunitario donde, por ejemplo, la escuela donde estuvimos esta mañana trabaja... La escuela Kechalén. La escuela Kechalén. Kechalén. Vinculado a los procesos educativos y culturales pensados en lo territorial. Entonces, si el mundo adulto y sus instituciones... Cuando digo mundo adulto, nombro los medios, pero los clubes deportivos, los centros vecinales, la propia familia de cada chico, las escuelas en general, estuviéramos abiertas a la enorme potencialidad, creatividad y expresiones culturales, por ejemplo, en un sentido amplio que tienen los jóvenes, podríamos equilibrar el modo de ese diálogo que tendríamos que asumir entre adultos y jóvenes para que ellos no sean significados solamente como un problema, o prioritariamente como un problema. Ese es un desafío fundamental que para mí está en la base de todos los otros. Claro. ¿Y cómo empezamos a deconstruir eso para empezar a visibilizar esos aspectos de la juventud? Para deconstruir esto, hace falta deconstruir los conceptos teóricos con los cuales abordamos estos temas. Y en ese sentido es lo que nosotros traemos hoy aquí, ¿no es cierto? En la formación, y vuelvo a la universidad, la universidad forma recursos humanos para desarrollar después servicios profesionales, para investigar, para difundir conocimiento. Y esa es una de las principales cosas que nosotros como universitarios debemos proponernos, deconstruir ciertos conceptos que así como muestran ciertas cosas en realidad, también ocultan otras. Y esto tiene que ver con lo que te decía en el bloque anterior recién, de poder revisar estos conceptos tan consolidados del mundo adulto que ha ubicado a los niños y a los jóvenes como en un lugar de protección incuestionado. Eso hace que en la historia de la niñez y la juventud, la humanidad haya pasado alternativamente entre dos sentimientos contradictorios que son vulneradores de los derechos de los niños y los jóvenes, que es la compasión y la represión. Nos movemos el mundo adulto prioritariamente entre estos dos sentimientos. O nos compadecemos de los niños y los queremos proteger desde la compasión, pero inmediatamente después pasamos a la represión lisa y llana, como es el abuso policial, o a la represión con metodologías autoritarias en los espacios educativos. Y nos movemos, ambos sentimientos son como dos perspectivas, son como dos caras de una misma moneda, ambas vulneradoras de los derechos de los chicos. Profesora, le invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Bueno. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de María Inés Peralta, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya volvemos. Último bloque de este nexo con la presencia de María Inés Peralta, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Retomando lo que decías, María Inés, acerca de la concepción de joven como problema, jóvenes como problema. Una de las asociaciones que se hacen, sobre todo a nivel mediático, es esto de jóvenes inseguridad. Y en torno a eso se está dando un debate ante un anteproyecto en la reforma y en la baja de imputabilidad concretamente. ¿Qué análisis hacen como equipos docentes abocados a este tema? Bien. Sí, desde que se conoció esta iniciativa de proyecto nuevamente de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, las facultades sociales de la UNC se pronunció en contra de este proyecto y nos hemos estado vinculando con diversas redes, que están diversas redes, básicamente dos en principio, pero que están articuladas también entre sí, posicionadas por no a la baja. Claramente, esta asociación que vos haces exactamente es esa. O sea, pareciera que hay, en distintos momentos históricos, porque ha habido muchas veces proyectos de baja la edad de imputabilidad, se asocia el tema de los jóvenes peligrosos y la inseguridad con que vive la población. Entonces, esta combinación que se instala tan fácilmente en el sentido común y en la opinión pública de todos los ciudadanos legítimamente preocupados por su seguridad, genera como una explosión hacia la idea de que bajar la edad de imputabilidad de los chicos va a resolver el problema de la inseguridad, porque, y se dicen diversas cosas, sí, porque se usa a los chicos, porque entran a los institutos, cuando cometen un delito, entran por una puerta y salen por la otra. El tema está en, justamente, someter un poco a crítica esas afirmaciones. Si hay bandas delictivas que utilizan a los chicos, pues, a donde hay que caer con la sanción es a la banda delictiva de los adultos, no a los chicos. Porque si no, lo que estamos haciendo es usar como chivo expiatorio a los jóvenes, generar una sensación de seguridad en la población, porque algo se está haciendo contra la inseguridad, y en realidad victimizamos más, aún más, a los jóvenes de los sectores populares que suelen ser víctimas de estas situaciones o de estas bandas de adultos vinculados al robo o a lo que fuera. Eso por un lado. Por otro lado, no tengo acá fresco los datos, pero existen y lo podemos pasar, o seguramente ustedes los tienen, respecto a que en los delitos graves, es ínfima la proporción de jóvenes que intervienen en estos delitos contra la vida. Y a su vez, en datos estadísticos en general, es ínfima la proporción de adolescentes o jóvenes que participan en general en actos delictivos. O sea, que es una asociación que se hace que no está basada en datos reales, sino que está basada en una medida más bien demagógica de generar una sensación en la población de que algo se está haciendo por el tema de la inseguridad. Claro. Y por otra parte, el otro argumento es que es una medida regresiva. Cuando uno mira un Estado en términos de derechos humanos, tiene que mirarlo en función de cómo va avanzando hacia respetar más los derechos humanos. Y esta es una medida regresiva. Por lo tanto, va en contra de una concepción de los derechos humanos. Entonces, esto requiere, desde mi punto de vista, y es lo que nosotros estamos impulsando en la facultad, un trabajo muy activo con diversos sectores sociales para que rompan esa naturalización que se quiere hacer ver entre mayor seguridad, mayor represión hacia los jóvenes. Claro. Porque es algo que vulnera absolutamente los derechos y no va a resolver el problema de la inseguridad. Mencionabas en el primer bloque cuestiones referidas a los derechos, al marco legal. Argentina tiene una ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Considerando esa base legal y las acciones que está desarrollando el Estado más allá de lo que hablamos de la universidad, ¿cuáles son los desafíos o, por allí, propuestas que se pueden dar para abordar la cuestión de los jóvenes de una manera más integral? Argentina avanzó muchísimo. Argentina en el año, en el 90, ratificó la convención, en el 94 la incorporó en su constitución, en el 2005 se aprobó la ley nacional, y a partir de ahí, las diversas provincias, anteriormente dos provincias antes de la ley nacional, ya se habían adecuado a la convención, pero a partir del 2005, la mayoría de las provincias se han adecuado a sus leyes provinciales, y también los municipios han ido adecuando sus normativas para construir lo que se llama un sistema de protección integral de derechos. Ese sistema nos involucra a todos, a todas las áreas de políticas sectoriales, a todos los actores sociales, estatales o privados, o de la sociedad civil, en esa integración transversal, en donde todos tenemos que mirar en función de que nuestras políticas resguarden los derechos de los chicos. O sea que se ha avanzado normativamente y se han ido adecuando las instituciones. Las instituciones públicas, las instituciones efectoras de distintos tipos de políticas, básicamente educación, salud, cultura, recreación, son áreas de políticas que deben articularse para poder dar respuesta e integrar cada vez más a todos los niños. Este sistema implica que hay que dar prioridad a las políticas públicas universales, que tienen todos los chicos que acceder a ellas. Y en un segundo plano, las políticas específicas que atienden a niños con derechos vulnerados, específicamente en distintas áreas. Acá es cuando hablamos de la protección frente a abuso, violencia, la falta de escolaridad, etcétera, etcétera. Para finalmente llegar a la situación de las medidas excepcionales. El desafío, contando con la normativa que tenemos, el desafío sigue siendo lograr una mayor articulación entre las políticas públicas. Esto es un desafío en el caso de la niñez, en el caso del problema de género, en el caso de salud mental, o sea, porque hemos avanzado en los últimos años en una gran cantidad de leyes, toda la tanda de las leyes 26.000, que son leyes que justamente están basadas en la perspectiva de derechos y en la idea de la integralidad en las políticas públicas para poder abordar y que el Estado garantice esos derechos. Claro, y esta también articulación también se tiene que dar entre las esferas estatales a nivel municipal, por ejemplo, pensando en los Río Cuarto, Córdoba, provincial y nacional, y en todo caso, ¿cómo está funcionando hoy? Bueno, ese es uno de los ejes de la articulación. Cuando uno habla de políticas integrales, tiene que hablar de intersectorialidad, o sea, articular salud, educación, cultura, que son las distintas políticas sectoriales, y la articulación interjurisdiccional, nación, provincia y municipio. Porque hay políticas, programas y presupuestos que son interdependientes entre municipio, provincia y nación. Ejemplos de estos hay muchísimos. Y vemos que hay mucha desarticulación y mucha, por más que haya aprobación de legislación, muchas veces las relaciones políticas, o sea, partidarias, diferentes, entre un nivel y otro, dificultan esas articulaciones. Eso es un problema que hay que estarlo mirando, monitoreando permanentemente. Y el otro tema, y acá nos compete también esto en la Universidad, de las políticas integrales, es la interdisciplina. Nosotros también tenemos que revisar los marcos de formación de nuestros profesionales, porque muchas veces en la universidad hablamos de interdisciplina, pero no educamos desde la interdisciplina. Entonces, esos son los tres pilares de políticas integrales. Y si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de integralidad, porque ese es uno de los principios de los derechos humanos. Entonces, yo estoy segura y veo que ha habido enormes avances a partir de los avances normativos. Por eso digo, eso nos ubica como en un escalón superior para seguir revisando la articulación entre las políticas. Muchísimas gracias, María, por estar acá en los estudios de Unirrio TV. Bueno, muchas gracias a ustedes. Llegamos al final así del programa y le agradecemos también a la profesora Patricia Acevedo, quien acompañó a María Inés Peralta hoy en los estudios de Unirrio TV a trazar este diálogo acerca de la juventud, derechos y los contextos de pobreza. Llegamos al final. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a 18 horas y continúen con la programación de Unirrio TV. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.